¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, antes de empezar esto, perdón por la baja energía, como algunos saben ahí que están en el Instagram, me agarró la gripe de esta que está dando vueltas acá en Argentina y estoy con fiebre, me siento muy mal, pero no quería dejar pasar una reacción a Cancerbero. Entonces decidí hacer este tema, que es Cancerbero con Lil Zupa con Rapsus Clay, Can Sus Clay, más que nada porque quería arrancar a Paikán con toda la energía, como me caracteriza. Entonces decidí hacer un tema suelto, que por lo que tengo entendido es parte del disco de Rapsus Clay. Así que nada, quería hacer algo suelto como para no estar en falta con ustedes en la reacción a Cancerbero y empezar, como les dije antes, con un poco más de energía a Paikán, un poco más recuperado de todo de esto porque realmente cuesta, cuesta ponerle onda cuando el cuerpo te está tirando para abajo. Pero bueno, espero que sepan valorar lo que estoy haciendo y ahí le den su like, que lo vean, que lo compartan, que lo llenen de comentarios como para darle empuje. Así que bueno, vamos a ver qué onda esto. Cancerbero, Lil Zupa y Rapsus Clay, Can Sus Clay. Can Sus para Rapsus. Cientos de versos no dicen nada. Yo enseño sin libros, sin mato, sin balas. Yo brillo sin blin-blin y vuelo sin alas. Tengo mi espada alzada en forma tornada cuyas letras mejorarán al mundo si algunos las aplicaran. Somos la prueba comprobada de una unión sensata. Diferentes culturas en el fondo, la misma causa. No como aquellos ignorantes que no captan, que nos llamamos latinos en alza en vez de en su duagata. Soy un bide como un cancallejero, pero este cancerbero vale más que tu bellero entero porque en la cifra es ciengueros. Por eso canto ese sea el fuego, el nombre de los que por el fuego se fueron. Somos de los pocos cantantes que hay de corazón. De aquellos que dejan mensaje canción a canción. Anclando en Europa son rapsos como un enemigo sin gobernativos como lo hizo Cristóbal Colombo. Quiero escuchar otra vez esta parte que me pareció tremenda. Prefiero morir de pie que vivir hincado ante el dinero. Yo enseño sin libros y mato sin balas. Yo brillo sin bling bling y vuelo sin alas. Can, can. Escuchar can me hace sentirme mejor. Bien, 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 bien. Ese mundo que empeora cada día mientras todos ya se han hecho basurero policía. Los propios anarquistas también tienen jerarquía. Beben, fuman y se droga mientras gritan anarquía. Menuda filosofía. Hablan de libertad pero nada más parecido a realidad que la utopía. El camino se desvía. El gobierno manipula corrupción de policía. En juventud ya quedó nula. Y los hippies ahora tienen más pasta que nadie. Y se hacen llamarrasta. Dicen vivir en la calle y los raperos se han perdido y han servido a sus palabras. Todos quieren ser el más pero el más tonto es el que ladra. Todos quieren ser el más pero el más tonto es el que ladra. Por Dios. Se han perdido y han servido a sus palabras. Todos quieren ser el más pero el más tonto es el que ladra. Estos tiempos en que todo es por dinero. Parcero soy mensajero. Del amor nada exagero. Solo soy un extranjero. Mete y corazón guerrero. Del gobierno las porcientes de los problemas del guero. Veía un tiempo que todo perdió su rumbo. Y que este mundo cayó en garras del odio. Ven un segundo mueren niños. En todo tipo de sitios en la tierra. El culpable casi siempre es el mismo hijo de Perú. Hoy día las... A ver. Rapsus Clay me gusta mucho. Creo que tiene... Tiene un estilo muy parecido a ellos. O sea es como... Como que se bien... Están muy relacionados en su mensaje. Y en su manera. Me encanta el hecho de que... Rapsus Clay vaya cantando como subiendo el tono. Y lo va bajando. Y lo va subiendo. Y lo va bajando. Eso me encanta. Me parece que... Está muy bien que... Digamos las... Que tengan correlación. O sea lo que... Las barras de Cancerbero con las barras de Rapsus Clay. Y seguramente las barras de... Que está como todo bien hecho entre los tres. Y me parece que está buenísimo. La instrumental me encanta. Ahí leí que era Capú. No me extraña. Realmente el tambor... Tiene este tambor tan diferente. ¿No? Con un audio tan diferente. Me gusta este sampleo del piano. Muy... Muy del disco de Kansu. ¿No? Muy de ese disco que tiene estos samplers de los... De los loops de piano. Y... Y esta bata también. Muy... Muy grubera. Eh... Que realmente me gusta. Me gusta. Me hubiese gustado. Capaz que más interacción entre ellos. Todavía igual no lo termine de escuchar. Pero... Me hubiese encantado. Que capaz que Rapsus Clay apoye algunas cosas de Kansu. Eh... Como para... Para unir un poco más... Eh... Las voces. ¿No? Vamos a ver qué onda Liz Zupa. Todo tipo de sitios en la tierra. El culpable casi siempre es el mismo hijo. Yeah. Hoy día las mentes parecen estar vacías. En aquellas personas con absurdas ideologías. Estamos unidos dando una crítica constructiva. Nuestra vieja es el respeto. La paz es la única salida. Problemas hay muchos en el mundo. Soluciones son muy pocas las que escucho. Entre tantas canciones, señores. Al son vivos en pro de buenos oyentes. Y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no sienten. Los que saben entienden. Los que no saben mienten. Los que aparentan nos tildan de dementes. Algunos entes nos ven como delincuentes. Por culpa de aquellos que en su discurso no son coherentes. Las discotecas llenas y las bibliotecas solas. Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar. En mi país la situación no mejora. Los crímenes aumentan. Nuestros valores se deterioran. Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien. Es mantener la inspiración y darles buen mensaje. Esto es rap elegante aunque andemos sin traje. Siempre estaremos aquí aunque la moda suba no baje. Esto es rap elegante aunque andemos sin traje. Siempre estaremos aquí aunque las modas suben o bajen. ¡Qué bomba! Había otra barra que me había gustado mucho. Esta, alzo mi voz en pro de buenos oyentes y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no siente. Voz en pro de buenos oyentes y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no siente. Los que saben entienden, los que no saben mienten, los que aparentan nos tildan de dementes. Los que saben entienden, los que no saben mienten, los que aparentan nos tildan de dementes. Oh por Dios, me siento muy mal. Pero bueno, vamos por ahí. Ahora los crímenes aumentan, nuestros valores se deterioran. Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien es mantener la inspiración y darles buen mensaje. Esto es rap elegante aunque andemos sin traje. Siempre estaremos aquí aunque la moda suba no baje. Dirigido a los que levantan su bandera. Quienes llevan el hip hop como escudo ante balaceras. Desde mi Maracay hasta tu Magdalena. Unidos por un solo rap, su Clay Camp Venezuela. Venezuela, en Maracay, España. Diego, Rapsus Clay Camp Supa. Indigos por Maracayo. Desde Zaragoza, España, el niño de la selva. Rapsus Clay, Maracay está en la puta casa. Venezuela, Venezuela. Venezuela, ya, ya, ya. Caputo en el instrumental. Sí, 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 sí. A ver, tenía este groove y esta cadencia tan particular, ¿no? Acá pude escuchar bien lo que era el groove, ¿no? Estos bombos dobles, ¿no? Que con el audio que siempre tiene Capú son como muy letales, ¿no? Stutum, ca, stutum, ca, stutum. Y eso está buenísimo. Me parece que está como muy bien armado entre los tres. Hay una coherencia entre lo que rapean los tres. Como les dije antes, creo que hubiese estado... O sea, hubiese cerrado un poco más si había capaz que apoyos de Rapsus Clay en las barras de los demás. O que se vayan cruzando. Me hubiese encantado. Y este final, ahí sí, tirando como algunas frases sueltas y entrelazándose. Hubiese armado algo así para más partes del tema. Porque realmente me parece que los tres son letales. Hubo muy lindas barras para destacar, que las hice ahí un poquito. No estoy muy focalizado a full hoy, pero sepan disculparme. Pero realmente me parece un temazo que lo voy a volver a escuchar un par de veces más. Me parece que está buenísimo. Este fue un tema que me recomendaron mucho, así que muchas gracias. APA y CAMP lo vamos a hacer la semana que viene. Porque quiero estar recuperado y quiero estar con la energía un poco más arriba. Así que nada, espero que sepan disculpar. Y que sepan valorar. Porque estoy dándolo todo. Pero bueno, como siempre les digo, si les gustó denle like, comenten, compartan. Me dejan en los comentarios lo que tengan ganas de decirme. Síganme en Instagram, Nacho La Huerta. Se pueden suscribir a este canal, que hay mucha gente que ve los videos que están suscriptas. Para ustedes es un clic, para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.